Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, quién sabe, yo a veces no estoy tan seguro. Esta semana que empieza, porque empieza realmente los viernes, para los que nos gusta mucho el fin de semana, la semana que entra para pronto, tocarán los Foo Fighters en México por primera vez, después de muchos años en que nos trajeron que venían y que no venían. Finalmente se confirmaron dos conciertos y así como habemos los que estamos muy emocionados, también hay una fracción que está algo inconforme. Escuché un comentario de una persona el otro día que decía que no quería ver a los Foo Fighters porque le parecía que Dave Grohl era un oportunista que se estaba colgando de la fama de Nirvana. Vamos por partes. ¿De verdad los Foo Fighters son la segunda parte de Nirvana? Yo no lo creo así. Pienso que es una banda completamente nueva desde el principio. Sencillamente Dave Grohl era el baterista de Nirvana, pero en los Foo Fighters canta, compone, toca la guitarra, es el protagonista. Es una banda nueva. No creo que sea una segunda parte y mucho menos una segunda parte que no valga la pena. Por otro lado, tenemos que el fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela ha causado conmoción y tristeza alrededor del mundo. Es una lástima, creo yo, ahí sí, que no exista una segunda parte, un segundo Mandela. Una persona que luche por las libertades y los derechos de las personas con la misma fuerza y paciencia con la que lo hizo él. Ahí sí, ojalá hubiera una segunda parte y estoy seguro que nadie diría que segundas partes nunca fueron buenas. El problema de las segundas partes, cuando no son buenas, es cuando desde la primera parte algo está podrido. Nosotros en México estamos viviendo la segunda parte de un régimen, un régimen muy antiguo que estuvo alrededor de setenta y tantos años en el poder. Esa es una segunda parte que personalmente a mí no me gusta, ¿verdad? Hay algunas sagas de libros, por ejemplo, que ya van por la tercera, cuarta, quinta o sexta parte. Sherlock Holmes tuvo muchas, pero me parece que eran buenas segundas, terceras, cuartas y quintas partes. Hay otros que a lo mejor no gozan con la misma suerte, porque desde la primera algo andaba mal. Entonces, segundas partes nunca fueron buenas, no estoy tan seguro. Yo quisiera a veces que existieran segundas y terceras de las primeras buenas partes.